En Ciudad de México, tres presuntos integrantes de una célula del cártel de los Beltrán Leiva fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de Benjamín N., de 46 años, identificado como el principal colaborador de Adalid López América, alias El Pío, líder de una célula del cártel de los Beltrán Leiva, quienes operan en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, y quienes también se relacionan con la falsificación de billetes. Así como la compra y venta de armas. Junto a Benjamín N. también fueron detenidos Gabriel N. y Joao Carlos N., ambos de 36 años, cuando transportaban droga y en posesión de un arma de fuego en calles de la misma alcaldía.